Refuerzo de operativos de las autoridades de policía, realización de pruebas de COVID-19 y entrega de ayudas humanitarias hacen parte del trabajo de la administración local de Engativá por estos días. ¿Cuántos mercados se están entregando diariamente en esta localidad? Edwin Suá. Hola, ¿qué tal Sandra? Muy buenas tardes para usted y para todos los clientes de City Noticias del Mediodía. En una sola jornada, más de 3.000 mercados son entregados a las diferentes familias más vulnerables de estas zonas en condiciones especiales de la localidad de Engativá. Estamos aquí en otro punto de la misma localidad, con un clima muy cambiante. En cualquier momento comienzan las fuertes lluvias, vuelve y sale el sol, en fin. Pero esto no es excusa para que las autoridades sigan trabajando con esta labor especial en la zona de cima de Engativá. No hay que descansar en tiempos de cuarentena. Por eso la organización de las autoridades distritales y locales están al orden del día. La instrucción clara de nuestra alcaldesa mayor, por supuesto, es que durante estos 14 días de cuarentena estricta logremos cubrir los cuadrantes que han sido declarados como zona de cuidado especial y que entraron en cuarentena estricta. Adicionalmente, aquí en la UPZ 74 en Engativá Centra, tenemos un cruce entre los polígonos que veníamos... ...pequeños y medianos empresarios. Refuerzo de operativos de las autoridades de policía, realización de pruebas de COVID-19 y entrega de ayudas humanitarias hacen parte del trabajo de la administración local de Engativá por estos días. ¿Cuántos mercados se están entregando diariamente en esta localidad? Edwin Suá. Hola, ¿qué tal, Sandra? Muy buenas tardes para usted y para todos los excelentes de City Noticias del Mediodía. Miren, en una sola jornada más de 3 mil mercados son entregados a las diferentes familias más vulnerables de estas zonas en condiciones especiales de la localidad de Engativá. Estamos aquí en otro punto de la misma localidad con un clima muy cambiante. En cualquier momento comienzan las fuertes lluvias, vuelve y sale el sol, en fin. Pero esto no es excusa para que las autoridades sigan trabajando con esta labor especial en la zona décima de Engativá. No hay que descansar en tiempos de cuarentena. Por eso la organización de las autoridades distritales y locales están al orden del día. La instrucción clara de nuestra alcaldesa mayor, por supuesto, es que durante estos 14 días de cuarentena estricta logremos cubrir los cuadrantes que han sido declarados como zona de cuidado especial y que entraron en cuarentena estricta. Adicionalmente, aquí en la UPZ 74 Engativá Centra, tenemos un cruce entre los polígonos que veníamos trabajando, demarcados aquellos como los barrios más pobres de la ciudad. Diariamente las autoridades locales de Engativá trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, entregando diferentes ayudas humanitarias y realizando pruebas COVID-19. En esta cuarentena estricta llevamos ya 3.337 que adelantamos el viernes pasado y hoy aspiramos a entregar cerca de 1.500 mercados más. En estos 7 días hemos aplicado 816 pruebas para casos posibles de COVID-19. O sea, nunca la había recibido y de todas formas estoy muy agradecida, muchas gracias. La presencia de la Policía Militar y Policía Metropolitana de Bogotá en las diferentes zonas de la localidad de Engativá continuará.